El Dinamo de Moscú contra el Chelsea de Londres, amigos míos. Parece que el partido se va a celebrar después de todo lo que ha pasado. ¿Cree que vamos a perder? Ni lo mencionas. ¿Está claro? De mito del Daily Mail. No es King Kong el que vende, sino la historia de amor entre él y la chica rubia. Sobre cómo el mejor jugador se enamora de una preciosa y joven periodista. Y luego, ¡bom! Nuestro Dinamo es algo más que fútbol. ¿Cómo piensas controlar el balón si no controlas tus nervios? Incluso la persona más cercana puede traicionarte. No dejarán que el Cardiff les gane. En ese caso, tengo un plan B. ¿Puedes quedarte en Inglaterra? Pase al centro. Biscoff se lleva la pelota esa interna hacia la portería inglesa. Tú no le quieres. Lo estás usando. ¿Qué estáis haciendo? Está cambiando la posición continuamente. ¡No podemos controlarlo! ¿Ya te ha pedido que te quedes aquí? Tú la amarás y ella te venderá. Quien haya sido se quedará con todo el dinero. Puedes ayudarme. Y yo puedo ayudarte a ti. Se la pasa a Bobrov. ¿Y si el final es amor? ¿Cuánto te han ofrecido? Hay cosas más valiosas que el dinero. ¡No podemos controlarlo! Gracias por ver el video.